Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Se da inicio la ceremonia de inauguración del puente peatonal Bajada Balta. Contamos con la presencia en esta ceremonia del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Saludamos al señor Mario Campodónico, gerente general de Sencosud, Perú. A continuación se va a proceder a la bendición del nuevo puente peatonal Bajada Balta a cargo del reverendo padre Alfonso Berrabe, párroco de la parroquia Virgen Milagrosa. Y velas con solicitud de padre a los que confían en ti. Dígnate preceder con tu gracia y seguir cerca con tu compañía a todos los que pasen por este puente para que con tu protección superen todas las dificultades de la vida, vean cumplidos sus deseos y lleguen felizmente al lugar de tu destino. La bendición del Señor recaiga sobre ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la Municipalidad de Miraflores, como Sencosud, como empresa Wong, nos une una relación de hace muchísimos años. Son poco más de 30 años ya que la marca Wong y la marca Metro tienen presencia en este distrito, al cual, como les decía, tenemos una relación muy especial. Tenemos un sentimiento de trabajar juntos en este tipo de emprendimientos, como lo es este puente, que la verdad consideramos que es una contribución para la municipalidad, para el distrito. Es una muestra más del trabajo que puede hacer la empresa privada con los organismos públicos, con las municipalidades en este caso. Ojalá este tipo de emprendimiento sea replicado por otras empresas, ¿no es cierto? Y que, de alguna manera, contribuyan a tener una ciudad que sea mucho mejor para todos. Esta obra no tiene ningún otro fin que no sea ese, precisamente, de tener una ciudad que sea cada vez mejor para todos, cada vez más amigable para todos nuestros vecinos, que, de alguna manera, disfrutan mucho, en particular, de este distrito. Quiero agradecer nuevamente al doctor Muñoz, a Jorge, por su constante apoyo, por, de hecho, y es muy importante que lo comente, esta iniciativa de este puente es una iniciativa del señor alcalde, y la verdad que lo felicitamos por este tipo de iniciativa y otras. Y estamos, como empresa, dispuestos a seguir trabajando de manera conjunta y poder hacer otras obras que contribuyan, de alguna manera, a tener una ciudad mejor para todos, como les decía. Y ojalá este mismo ejemplo sea replicado por otras instituciones, en esta y en otras municipalidades, para poder tener una ciudad amigable y que, de alguna manera, nos invite a disfrutarla todos. No quiero extenderme mucho más, simplemente agradecerles por su presencia, agradecerle a la Municipalidad de Miraflores por su constante apoyo, y los invito a que todos, desde nuestro lugar, sea como vecinos, sea como empresarios, sea como colaboradores, estemos permanentemente apoyando a este distrito, que realmente es una maravilla, y donde yo, en particular, me siento muy feliz de vivir en él, y tengo planeado pasar buenos años más todavía acá. Muchas gracias a todos. Felicidades. Muy buen día con todos y con todas. Innauramos y entregamos un puente para la comunidad miraflorina, pero esto tiene un simbolismo muy grande. Un puente es algo que nos une, nos permite tener contacto, nos permite estar fácilmente de un lado pasando al otro, para poder conocer las bondades que encontramos al otro lado de cualquier espacio. Y lo que se ha hecho hoy en Miraflores es algo digno de ser resaltado. La empresa privada ha hecho este puente y ha sido generosa en donar un puente para la comunidad miraflorina. ¿Cómo nace la historia de este puente? Nace justamente por una vecina que, preocupada por el cruce que había desde la calle San Martín hacia la calle Víctor Fajardo, un día nos sugirió que pudiésemos buscar el apoyo de empresas responsables socialmente y comprometidas con su comunidad. Y así fue que comenzamos a conversar con nuestros amigos de UOM, Sencosud. Y luego de un proceso largo de conversaciones, hoy tenemos este puente que es justamente la posibilidad de unir espacios. Se une la empresa privada y se une el gobierno local. Pero a la vez nos da la posibilidad de tener la gran oportunidad de cruzar con seguridad. Más de 770 personas cruzaban en esta zona, ya sea utilizando las escaleras que tenemos prácticamente a mis espaldas, o yéndose hasta el puente Villena Rey para poder cruzar de un lado al otro. Quienes hacían el cruce utilizando las escaleras ponían en riesgo su seguridad. Y estaba medido que eran aproximadamente 5 minutos lo que tomaba este proceso de cruce de un lado al otro. Hoy en día nos toma 35 segundos poder cruzar de un lado al otro y poder tener esta unión, esta unidad de la que ya hemos hecho alusión hace unos momentos. Pero ¿qué otra cosa más tiene este puente que nos llena a nosotros de orgullo y nos compromete a seguir trabajando por Miraflores? Este puente es un puente de accesibilidad universal. Lo hemos visto para aquellas personas que tienen alguna discapacidad, que pueden cruzar con mucha facilidad porque es un puente eminentemente plano, con alguna pequeña inclinación, sin duda, pero una inclinación amigable, una inclinación que nos permite poder cruzar con facilidad. Entonces seguimos nosotros trabajando para darle respuesta e integrar a las personas con discapacidad. No en vano eso nos ha traído en Miraflores reconocimientos como un reconocimiento último cual es el haber obtenido el premio Reina Sofía de España por el trabajo que se realiza por las personas con discapacidad. Ya se ha programado que el día 3 de abril Su Majestad la Reina Sofía nos haga entrega justamente de este reconocimiento en España porque hay un compromiso muy serio para el trabajo con las personas con discapacidad. Hace unos días atrás inaugurábamos la primera playa accesible e inclusiva en la playa La Estrella, donde muchas de las personas que antes no podían acceder a tener un día de playa hoy pueden llegar, bajan en una rampa, discurren con sus sillas o con sus elementos de traslado y pueden tener un espacio donde, al igual que cualquier persona con capacidad plena, pueden disfrutar de un día de playa. Pero no solamente es esto lo que se está haciendo en Miraflores sino hay un gran compromiso por trabajos de responsabilidad ambiental y de seguir trabajando como hemos hecho en esta zona por los vecinos con nuevas pistas, nuevas veredas, nuevos accesos y siempre pensando en el tema de la inclusión social porque en Miraflores tenemos en casi cada esquina una rampa pero tenemos que revisar que las rampas tengan la inclinación tenemos que ver que en aquellos lugares donde no hay todavía las rampas las pongamos y que sigamos trabajando para que esta sea una ciudad como ha dicho nuestro amigo el señor Mario Campodónico accesible para todos. Para eso hemos sido elegidos los alcaldes y las autoridades como son los regidores que están crecientes acá para trabajar para sus vecinos ¿Para hacer qué en favor de los vecinos? Para tener cada vez una mejor calidad de vida para una buena vida en la ciudad. Eso es lo que nos corresponde, eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que queremos agradecer porque en la medida en que exista unidad entre las personas se van a poder dar estas respuestas de responsabilidad social, empresarial que al final ¿a quién benefician? Benefician no a un particular ni a una empresa sino que benefician a toda la comunidad miraflorina. Por eso es que en la placa que vamos a develar dentro de un momento vamos a ver que ese es el sentido que se ha recogido de esta inauguración a la comunidad miraflorina se le entrega algo hecho por miraflorinos o por gente que está comprometida con su ciudad como somos las personas que nos encontramos esta mañana acá juntos. En adición nos ha confesado el señor gerente general de Sencosud que él también es miraflorino entonces hay un doble compromiso para seguir trabajando por miraflores compromiso que tienen cada una de las personas que yo veo esta mañana acá todas las personas que se encuentran en esta inauguración están comprometidas en trabajar y en mejorar miraflores y buscar que miraflores sea una ciudad que realmente todos llevemos en el corazón. Muchísimas gracias. 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 Gracias.